Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un día más para hablar de algunos animales que cada vez se nos ocurren más ideas. Bueno, pues hoy piraña ñam ñam, ahora veréis por qué. Bueno, la máxima característica que caracteriza a las pirañas y que a todos nos apasiona cuando hablamos de pirañas es hablar de los dientes de las pirañas. Bueno, también esos ojos que a veces parece que están inyectados en sangre, pero sobre todo esos pequeños dientecitos, fijaros cómo son, que son triangulares y están diseñados para cortar y arrancar también, ¿vale? Fijaros cómo es esa dentadura, que está perfectamente enganchada una con la otra y coge a sus presas y la muerde, ¿vale? Bueno, pues pertenecen a los peces carnívoros. Sabéis que hay peces que son herbívoros, plantívoros, cuando toman mucho planto, y luego carnívoros, que son los que tienen una dentadura que está muy bien y que están diseñados para alimentarse sobre todo de otros peces, ¿vale? Porque suelen vivir, este grupo al que pertenecen las pirañas, que pertenecen a una subfamilia que se llama Serralmidnae, bueno, pues esta subfamilia incluye también peces herbívoros. Bueno, pues todos ellos viven sobre todo en los ríos de Sudamérica. Ahora, luego os enseñaré un mapa de las zonas en las que podríamos encontrar pirañas. Bueno, pero ¿qué es lo que más les gusta comer? O sea, cuando decimos carnívoro, carnívoro es un término muy general, muy global, pues les gusta comer peces, les gusta comer crustáceos como los camarones, las gambas, los agostinos, los cadencos, como a nosotros. Y también les gusta comer ranas, lombrices, bueno, un poco lo que aparezca por ahí. Y también carroña, por ejemplo, si se cae un animal, una vaca, se cae al orinoco, pues si es un caballo o otro animal de gran tamaño, pues cuando ese animal ya está muerto y se cae en el río y flota, pues seguramente las pirañas si lo detectan, pues se lo van a comer. Pero bueno, no es lo que más les gusta, a ellos les gusta coger animales que están vivos, pero también si tienen que comer carroña, pues la comen, ¿vale? Pero bueno, sobre todo tienen toda esta variedad de cosas que se pueden comer. Y hablando de la localización, bueno, pues les suele gustar vivir, sobre todo en la zona de Sudamérica, pero entre los ríos Amazonas y Orinoco. Bueno, todas estas zonas que están entre Venezuela, las Guyanas, Surinam, fijaros aquí un trocito de Brasil y un poquito de Colombia. Bueno, lo que viene siendo el Amazonas, el corazón del Amazonas. Pues ahí es donde les gusta estar, en esos ríos tan caudalosos y tan llenos de un montón de biodiversidad. Y a ver, la pregunta de siempre, las pirañas son animales peligrosos. Está claro que si nosotros fuéramos un pececito pequeño y viviésemos en el Amazonas, pues probablemente uno de nuestros depredadores máximos serían las pirañas. Pero, ¿qué pasa con los humanos? Que siempre hay muchas leyendas sobre si nos bañamos ahí y nos podrían morder o no. Bueno, el tema es que no son peligrosas para nosotros como tal, pero sí que podría haber un accidente en el sentido de que si estamos nadando y de repente aparece una piraña y metemos nuestra mano en la boca de la piraña, pues podrían mordernos. O si estamos sangrando, la piraña se podría acercar. Pero eso es una situación muy extrema y muy rara. Por lo tanto, para nosotros no es un peligro, ¿vale? Así que no tengáis miedo de las pirañas. Y, ¿cómo son de tamaño? A ver, ¿qué os parece? Son grandes y peludas, o sin embargo son chiquititas y tampoco son... Bueno, pues en realidad miren como un boli, 25 centímetros. Es un tamaño en medio para un pez, ¿vale? Pero bueno, que al final ellas solas, pues no podrían estar entre nosotros. Pero bueno, seguramente un grupo grande sí que podrían comerse animales de más tamaño. Y hablando de la familia, fijaros en este, que es un amiguillo que pertenece al mismo grupo que las pirañas y se llama Pacú Chico, Mileus Pacú. Este pez, ¿qué os llama la atención de su boca? Fijaros en los dientes. ¿A quién os recuerdan esos dientes? ¿A quién os recuerda un poco a los dientes que tenemos nosotros? Muy parecidos, ¿verdad? Bueno, pues este animal es también carnívoro y su estrategia para alimentarse es un poco diferente a las pirañas. Porque las pirañas tenían los dientes como muy afiladitos. En cambio este tiene dientes más adecuados para masticar, ¿vale? Y otras cosas. Lo que hablábamos hace un momento, de si somos sociales o individuales. Bueno, pues les gusta, sobre todo conviven en grupos, en bancos medianos de peces. Y además el origen de la palabra viene del guaraní, que es un idioma que se habla en la zona abazónica, y significa pez y también significa diablos. Es decir, la piraña es el pez diablo. Y bueno, yo sé que estas cosas os gustan. Cuando hablamos de qué animales se podrían comer o no, bueno, pues las pirañas en algunas de estas zonas de las que hemos hablado, pues en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en las Guayanas, pues es un pescado que se suele consumir. Que la gente de esas regiones va al río, pesca, y si coge pirañas, pues las hace y las come fritas. A mí me tiene buena pinta este plato. ¿Qué os parece? Bueno, como siempre, aquí me podéis encontrar si tenéis alguna duda o algún comentario, o me queréis enviar un vídeo de pirañas. Y toda esta es la documentación que he consultado para hacer esta presentación y las fotografías que también encontré. Así que, muchas gracias a todos por vuestra atención, y nos vemos pronto. ¡Adiós!